Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. 9 de septiembre del 2021. 9 de septiembre, o sea, esto se va súper rápido. Son las 2 con 10 minutos de la mañana. Y quiero compartirles el día de hoy la nota para empezar este hermoso y lindo día. O tal vez lluvioso, no lo sé. Porque, pues pareciera, digo, es complicado. Se puede analizar desde muchas perspectivas. Pero pareciera que hay que llevar como la situación que uno está viviendo a la mañanera para encontrar una respuesta rápida. Yo le he dicho, como siempre a los compañeros que quieren como meter el reclamo, es acérquense con los reporteros que de pronto ellos no tienen la información completa. Varios me dicen de ustedes, vaya usted a la mañanera. No es tan fácil. En verdad debe estar acreditado con algún periódico, mandar tus documentos y que te den un espacio. O sea, no es así como tan sencillo para poder entrar a la mañanera. ¿Por qué les platico esto? El día de ayer la CEP saca el boletín número 193 y dice aquí, constata Delfina Gómez Álvarez condiciones estructurales y de mantenimiento de escuela pública en el Estado de México. Esto debido a que el día martes en la mañanera una reportera cuestionó a la Secretaría de Educación debido a una situación que estaba viviendo la escuela Laura Méndez de Cuenca. De hecho, dejo aquí el fragmento donde le pregunta acerca de qué va a pasar sobre esta situación que se vive en la escuela. Escuchemos. Una segunda pregunta y aprovechando que aquí está la maestra, la secretaria de Educación. Fíjese que me hicieron llegar un nutrido grupo de padres de familia de la escuela Laura Méndez de Cuenca en el fraccionamiento Real Verona en el Estado de México. La directora, la profesora Elba Milagros Quintero Zamora no le quiere dar atención a los padres de familia que han decidido que sus hijos no vayan a clases presenciales y los está prácticamente obligando a que todos asistan y el niño que no asista no puede recibir atención de educación a través de las diferentes plataformas. También me mandaron una serie de fotos de la situación en la que se encuentra la escuela. Hay salones en donde no hay un dictamen de la secretaría de… ¿Se me fue el nombre? Bueno, ahorita voy a ayudar a alguien. Pero no hay un dictamen pericial en donde indique que estos salones se deberían de utilizar, las bardas están separadas, hay bardas también en el perímetro de la escuela que se puede pasar a una persona de la calle, puede ingresar a la institución. También los servicios de salud no están siendo habilitados, no hay agua, los baños están mal, en pésimas condiciones, los registros no tienen tapa, los niños pudieran en el patio caer. La protección civil es quien no ha dado este dictamen en la actualidad y hay alrededor de 10 salones más que tienen diferentes características en donde ya algún grupo de personas extraordinarias a la Secretaría de Salud fue a dar una inspección y hacen saber que esta escuela está en un riesgo para las y los pequeños. Ahí me gustaría conocer cuál sería el mensaje de primera instancia y por qué esta directora de alguna manera está obligando a los padres de familia que acudan. Hay padres de familia que sí quieren llevar a sus hijos, pero las condiciones de esta escuela no lo permiten. Gracias. Y lo que les decía, ¿ven cómo siempre el culpable va a ser el docente, el directivo? Pues es que la instrucción de arriba viene así. No obligarlos a que pues vayan a clases presenciales, pero básicamente mencionando que el único servicio que se va a dar es en la escuela. Entonces el docente no puede trabajar doble. Que bueno, el Estado de México tenía una ventaja porque salió en su caseta oficial que sí podían, como consejo técnico, organizarse y dar atención en clases tanto presenciales como a distancia. Se podían organizar como ustedes mejor les conveniera la situación que están viviendo. De hecho, podían tener solamente clases a distancia. No lo digo yo, lo dice el documento estatal. Vientos, esta es la información. Entonces dice, Recorre Secretaria de Educación Pública la Escuela Primaria Laura Méndez de Cuenca en el municipio de Tecamac. Dentro de las acciones que se realizan de manera coordinada con madres y padres de familia, así como docentes en escuelas públicas del país, la Secretaria de Educación Pública Delfina Gómez Álvarez acudió a la Escuela Primaria Laura Méndez de Cuenca en el municipio de Tecamac, Estado de México, donde dialogó con la comunidad escolar y verificó las obras de infraestructura que se realizan en el plantel. Acompañada del Secretario de Educación mexiquense Gerardo Monroy Serrano y de la Presidenta Municipal de Tecamac, Mariela Gutiérrez Escalante, Gómez Álvarez constató el avance de las obras en beneficio de 663 alumnos y 19 docentes del plantel. Durante su recorrido, Gómez Álvarez escuchó a las madres y padres de familia, docentes y directivos del plantel, quienes le informaron sobre las condiciones de los salones sanitarios, servicio de agua, bardas, así como el desarrollo de las clases presenciales. En el encuentro se informó a la Secretaria Delfina Gómez que existe un dictamen de protección civil donde se establece que es seguro el inmueble, lo que garantiza que los estudiantes pueden acudir a clases presenciales sin riesgo alguno, independientemente de las obras que se realizan. Los docentes expusieron que a dos semanas de que inició el ciclo escolar 21-22, prestan el servicio educativo en dos modalidades, presencial a las niñas y niños que acuden al plantel, y a distancia, para lo cual utilizan plataformas como Facebook o Zoom, por lo que no han interrumpido los aprendizajes. Algo bien interesante es que muchos docentes usan Zoom y las autoridades o nuestras autoridades no nos han regalado una licencia, ¿verdad? Qué fácil sería darnos licencias a todos de Zoom. Ante ello, la titular de educación reconoció su esfuerzo y el apoyo de los docentes a la directora del plantel, porque solo se puede salir adelante con un trabajo en equipo y ello permitirá que esa escuela siga contando con el prestigio que se ha ganado. La secretaria Gómez Álvarez dijo que actualmente existe un trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno en las obras que requieren el plantel, las cuales se realizan de manera segura para que no afecten los aprendizajes ni la integridad de la comunidad escolar. Asimismo, solicitó a las madres y padres de familia dar confianza a sus hijos para que acudan a las clases presenciales. En caso contrario, si los papás no desean mandar a las niñas y niños, está el programa Aprende en Casa para continuar sus clases. ¿Ya ven? Por eso les digo. Aquí nos dicen los docentes. Está el programa Aprende en Casa para continuar con sus clases. ¿No quieren ir presencial? Vean la tele. Casi, casi es lo que dice. Por eso los padres de familia dicen Prefiero ir presencial para que la docente, el docente, le dé un acompañamiento a mi hijo. ¿Obligados o no obligados? Finalmente, la secretaria reiteró a los integrantes de la comunidad que las puertas de la Secretaría de Educación Pública están abiertas para todos y los invitó a visitar la sede central en la Ciudad de México. A ver si es cierto, ¿eh? Yo ya fui ahí una vez. A mí me invitaron por parte de la autoridad, pero voy a ir directamente a visitar a la Secretaría de Educación. Así voy a llegar con mi camarita. Vengo a ver a la secretaria. Ella me invitó. Estamos a puertas abiertas y me encantaría hacerle una entrevista, platicar con ella. Bueno, aquí la nota. La pregunta del millón o la pregunta del día de hoy sería si tú estuvieras frente a frente con la Secretaría de Educación y te dieran la oportunidad de darle, hacerle un comentario, hacerle una pregunta, ¿tú qué le dirías? Nada más una. También no exageres porque te quieres aventar una charla de dos horas con ella. No se puede. Nada más una. Déjame aquí abajo en los comentarios lo que tú le preguntarías o lo que tú le dirías. Y bueno, hay videíto. Vamos a ver el videíto para ver qué sucedió en ese lugar. Gracias. 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 Lo siento feo que en los videos que nos regala la propia Secretaría de Educación pues no venga el audio, ¿eh? Al menos cuando estaba Esteban Moctezuma, él sí los ponía con audio. Sí podías escuchar algo. Aquí de plano lo silencian y no se escucha nada. Ustedes lo acaban de ver las imágenes. Pero bueno, en Facebook, obviamente, la presidenta municipal dice y nos comparte lo siguiente. Con la sencillez que la caracteriza, la secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez, supervisa los avances de las obras de rehabilitación de la Escuela Primaria Laura Méndez de Cuenca en Real Verona. Coincidimos con ella, con el secretario de Educación del Gobierno Estatal Gerardo Monroy y el delegado del Bienestar Juan Carlos González. ¿Alguien recuerda que un secretario del Gabinete Federal en el pasado acudiera al municipio en tales condiciones de austeridad? ¡Órale! ¡Qué gran pregunta! Bueno, ahí está. Obviamente, ¿no? Las fotos para el Face. Porque hay que presumir lo que se está haciendo, que sí se está trabajando. Todos debemos desquitar nuestro sueldo. ¿Por qué creen que yo subo fotos ahí al Instagram? Para que ustedes vean que estoy trabajando. Bien, pues aquí la información. Les agradezco por haber visto este video. Es para iniciar el día de hoy. Cuídense mucho. Denle like, compartan. Déjenme aquí abajo su comentario a la pregunta. Suscríbanse al canal. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias. 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 Gracias.